Nació el 2 de octubre de 1970 en la Clínica San José de la Calle Cartagena de Madrid. Comenzó su carrera a los 13 años de edad apareciendo en varios anuncios de publicidad. Ha actuado en más de 60 películas, la mayoría de ellas españolas, así como en varias series de televisión y obras teatrales.